Hola, mi nombre es Janiel Custodio y pertenezco a las clínicas de Centro Ararat. Centro Ararat es una clínica de salud primaria. Contamos con cinco clínicas alrededor de todo Puerto Rico. Centro Ararat se enfoca en lo que es la prevención y el tratamiento de enfermedad de transmisión sexual. También ofrecemos servicios como farmacia, laboratorio y vacunación. En este día mundial contra el cáncer, te exhortamos a que cuentes con una red de apoyo. Puede ser amistades, puede ser esa persona especial o puede ser familia. Es importante que estos procesos los afronten con el mejor apoyo posible. Recuerda que no estás solo, sola o sole. Así que la salud es importante para todos. Protege lo que amo. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.